A partir de este momento, estamos grabando esta sesión, quedará grabada y la subiremos a nuestro canal de YouTube, donde podrán volver a verla o compartirla. Les recuerdo por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interferencias y todas las consultas, dudas o comentarios que tengan, por favor las pueden hacer por nuestro chatbox. A la derecha, el simbolito de conversación. Bueno, esta tarde tenemos a un invitado muy especial, tenemos a dos profesionales de la empresa Rainberg, que es una empresa de una trayectoria muy grande, mucha expertise internacional en soluciones de riesgo tecnificado. Ellos son Rainberg, el día de hoy nos acompañan dos profesionales de la empresa que nos van a hablar un poco de todas las soluciones, y nos van a dar a entender cuáles son los verdaderos beneficios y por qué es importante tener soluciones de riesgo tecnificado en los programas. Les pediría nuevamente, porque estoy escuchando algunas interferencias, mantener todos los micrófonos y cámaras apagadas para evitar tener cualquier problema. Y le voy a dar el paso a nuestro primer expositor, que es Sebastián Reyes, él está con la oficina de Rainberg en Chile, y le voy a dar paso a nuestro expositor estrella de esta tarde. Así que, sin más, Sebastián, te doy el paso para que puedas prender tu micrófono y podamos darle inicio a la presentación, y me avisas para poder habilitarle a José para que pueda compartir su pantalla. Bien, muchas gracias, Francesca. Mi nombre es Sebastián Reyes, soy Area Manager para Latinoamérica de Rainberg, y somos parte del Green Building Council de Perú, como de otros Green Building que tenemos en nuestra región, pasando por México, Brasil, Chile, y por supuesto en otros países del hemisferio norte. El objetivo de hoy día es mostrar un sistema de riesgo tecnificado, el que va a dar la presentación es José Yacoya Neto, y nos vamos a pasar la posibilidad de presentar lo que queremos mostrar hoy día, y como objetivo de sus preguntas, como decía Francesca, usen el chat, yo voy a estar acompañando, apoyando la presentación de Yacoya, y algunas preguntas las contestaremos al final, en los diez minutos que nos da Francesca, para ver si quedan algunas dudas, y como contó Francesca, esta presentación va a ser grabada, por lo tanto va a estar disponible en los canales del Green Building Council Perú. Este es el tercer webinar, respecto a techos verdes, muy bien pensado en el paso del primero, el segundo al tercero, y hoy día la idea es presentar los sistemas profesionales. Les quiero presentar a José Yacoya, él es International Business Manager para Rainberg Latinoamérica, con una gran experiencia, más de 25 años de experiencia, ingeniero agrícola, MBA de la Universidad de Brasil, es brasileño, vive en Estados Unidos, y los voy a dejar para que nos pueda presentar, y Francesca le pasa ahí el comando a Yacoya, de manera que él siga con la presentación. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias Sebastián, José, ya te acabo de hacer presentador, así que puedes compartirnos tu pantalla. Perfecto, vemos tu pantalla perfecto. José, creo que no te escuchamos aún. A ver, probemos ahora. Ok, ahora sí, porque ustedes, pienso que puse todos en mudo y yo estaba incluido. Sí, los caí a todos, pero ya estamos. Ahora sí, José, vamos a la presentación. Ok. Muchas gracias, muchas gracias Francesca, muchas gracias por la palabra estrella, la primera vez que escucho. Muchas gracias Sebastián por la introducción. Vamos entonces a empezar nuestra charla de riego tecnificado. Obviamente, el foco de hoy, el techo verde. Me encanta cuando las ciudades llegaran como estamos ahí, la imagen, que es muy buena. Y como ya me presentaron, no hay necesidad de me presentar de nuevo. Yo pongo aquí siempre, me empiezo algunos de los webinars y nuestras charlas, hablando de qué es un sistema de riego tecnificado para las verdes. El primer concepto que es más importante es que proporcionará automáticamente la cantidad correcta de agua para el paisajismo. Ese es el punto clave. Y mucho más importante que cuando estamos en un jardín que está arriba de una edificación, la cantidad correcta tiene que ser más y más calibrada y hecho con una manera más responsable, porque no podemos tener desperdicio. Estamos por arriba de un techo de concreto, una mala impermeable. Y ese sistema nosotros podemos hacer la programación de días, horas y la duración de riego. La idea hoy acá es hacer una presentación de los componentes del sistema y algunos tips de instalación también, algunos tips de diseño. Entonces, primero, es un gran desafío técnico. Techo verde es un gran desafío técnico. Hoy es mucho mayor que los muros verdes, por ejemplo, porque ya existe de alguna manera mucho más experiencia y resultados de riego de muro verde que el techo verde, por increíble que parece. Falta de cultura. Yo, por ejemplo, vivo acá en Estados Unidos. Aún la cultura del techo verde es muy pequeña. No piensen que Estados Unidos está adelante. Te cuento que Sudamérica está mucho más adelante con relación a techos verdes que por acá. La ignorancia de necesidades, ¿qué significa la ignorancia de necesidades para riego de techo verde? Mucha gente trata el techo como una cosa así. Deja el techo, pone un jardín allí y no hace mantención, no deja punto de agua, no hay una estructura para llevar el riego al último piso. O sea, hay mucha ignorancia de cuáles son las reales necesidades que tenemos para hacer riego de un techo verde. Hay un montón de detalles. Obviamente, eso tenemos como cambiar ese un curso de 16 horas. Comunicaciones hidráulicas y eléctricas es un punto clave porque tenemos que llegar al techo o tener de entre dónde vamos a hacer el control o la automación, una comunicación eléctrica y una comunicación hidráulica también entre los jardines y entre la fuente de agua que muchas veces y algunos puntos está en el primer piso y tenemos que llevar agua hasta arriba en el último piso. Instalación delicada. Es una instalación que tiene que ser hecha con mucho criterio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a empezar la instalación de un techo verde de riego, mucha cosa ya fue instalada. La impermeabilización del alaje, del concreto, el drenaje, hay un montón de cosas que ya puede estar allí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra interferencia y la instalación del sistema de riego. Y la invilidad física, muchas veces, ¿qué pasa? Hay un montón de jardines que ya llegué para hacer el riego y no había más condiciones de hacer el riego. Para llegar con la agua, era tan caro, tenía que romper tanto piso, tanta cosa que era mejor no tener más el riego. Y tuvimos que hacer una adaptación, poner una caja nueva y eso se queda feo al final porque no había espacio para poner, etc. ¿Y cuáles son las necesidades que tenemos? Siempre no hay cómo hacer riego sin tener un diseño arquitectónico y paisajístico. O sea, es impresionante que hasta hoy la cantidad de empresas de riego que hace el diseño de riego sin paisajismo. Es un absurdo, creo que no es problema. La verificación de cruces y pasajes existentes, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo puedo hacer si yo tengo más de un jardín, o tengo pisos o caminos entre los jardines impermeables? Yo tengo que tener una verificación de si existe el jardín, cómo hacer el cruce. Y si el jardín no existe aún, nosotros tenemos que hacer ya un proyecto de cruces, de sleevings, que nosotros le llamamos en inglés, para dejar ya los pasajes listos para cuando fue poner el riego, ya tenía cómo hacer la comunicación dentro de la fuente de agua y los jardines, y dentro de jardines y dentro de jardines y los puntos de automación. Una cosa muy importante, sin drenaje eficiente y confiable no puede tener riego, porque, por ejemplo, no se puede tener un transborde de un techo verde, porque puede hacer manchas en la edificación, y ya pasé por eso, fue terrible, porque el drenaje no era bueno, entonces la drenaje tiene que ser muy eficiente y confiable. La profundidad ideal sería 25 a 30 centímetros para el sistema de riego retráctil. Después voy a presentar, para quien no conoce, lo que es un sistema de riego pop-up, retráctil, esa es una limitación, porque hoy la gran mayoría de los techos verdes no tienen esa profundidad de suelo o la profundidad entre la superficie de la vegetación hasta el fondo de 25 a 30 centímetros. Entonces, acá ya tenemos una limitación de cuáles son los productos de riego que se pueden utilizar. Obviamente, si hay la oportunidad de poner eso, es excelente que ponemos. Y comunicación hidráulica y eléctrica entre las áreas. Eso es muy importante, como ya hablamos de los cruces. Y ahora vamos a hablar de lo que necesitamos para calcular la necesidad de agua de reservación para un área verde. Primero, la área en metro cuadrado. Esa cosa es más fácil, es solamente tomar una medida de la área en metros cuadrados. Y después, la ET. ¿Y lo que es ET? ET no es el señor. Otro día estaba en una universidad de los niños, gente más nueva, y cuando presenté eso, la gran mayoría no conocía ET. O sea, es un sinal que estoy quedando viejo, porque la generación nueva no sabe quién es ET. ET, en verdad, es la evapotranspiración. En la cantidad de agua perdida por la transpiración de las plantas, más elaboración directa del suelo. Generalmente, es medida por milímetros por día. Y un milímetro, para mejor comprensión, es un litro por metro cuadrado. Eso es muy importante, porque el techo verde es un local siempre que está más expuesto. Está mucho abierto, muchas veces tiene mucho viento. Entonces, hay un montón de variables que nos hace que el techo verde y un proyecto de paisajismo sea una zona, la zona más crítica, la zona que necesita más cuidado y la mayor necesidad de agua. Entonces, el volumen a ser reservado es la área, en metros cuadrados, por la evapotranspiración. ¿Y dónde sacamos la evapotranspiración? Hoy tenemos un montón de lugares, la internet nos trae un acceso fantástico, más hay datos históricos de cada país. Aquí, por ejemplo, peguen ustedes los datos medios de los últimos 50 años de Lima. Estamos haciendo la charla Perú y elegí Lima como un ejemplo, donde tenemos la evapotranspiración máxima, la mínima y la media de Lima. Y ahí tenemos que tomar la decisión de cuál de las tres que vamos a elegir para hacer nuestro reservorio. Mucha gente usa la máxima como el punto de partida. Yo lo sé que Lima, en un local que llueve muy poco, tal vez tomar la máxima como una garantía es bueno para un techo verde. Otros locales, muchas veces, cuando tenemos los meses que tenemos la máxima, son meses también que tiene mucha lluvia. Entonces, se puede tomar la mínima o la media. Entonces, ese sería, no hay un criterio definido. Tenemos que conocer la realidad del local. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un jardín, un techo verde de 200 metros cuadrados y con una evapotranspiración de 4,74 milímetros por día, la necesidad de ese reservorio sería, entonces, una multiplicación directa de 200 metros cuadrados por 4,74. Ese jardín necesita de un reservorio de 984 litros de agua por día. Mil litros por día sería una cantidad de agua recomendable de reservorio. Aquí hay un problema. Mucha gente piensa que eso es la necesidad de agua. Y se olvida que eso, evapotranspiración, no es riego. Hay muchos diseñadores que toman la evapotranspiración como el punto de inicio del diseño. En verdad, riego es esa fórmula que está aquí, que es la evapotranspiración por el coeficiente de cultivo o el coeficiente de la planta. ¿Ok? Ese coeficiente de la planta varía por especie de planta, varía por microclima y varía por densidad. ¿Cómo estamos acá en esa fórmula? Entonces, el coeficiente de cultivo varía por factor de especie, factor de densidad y factor de microclima. Un ejemplo. Imagina un techo verde que ustedes tienen una torre, una construcción al medio del techo verde y esa construcción hace mucha sombra por el día a un lado del techo. Entonces, ese punto de no tener más sombra en ese techo es el punto donde tenemos un microclima más bajo. Entonces, mismo que tenga la misma especie, yo tengo una necesidad de agua diferente por el número de horas de sol. Densidad. La misma planta cuando tenemos un plantillo más denso, o sea, más cercana una planta de la otra, necesita más agua cuando la planta está aislada, por ejemplo. Entonces, con esas observaciones que son observaciones paisajísticas y nosotros de riego, una vez que conocemos el diseño del paisajismo y el movimiento de sol, sombra, podemos hacer la determinación del casé para cada planta del proyecto o para el proyecto como un todo, o las zonas del proyecto. Entonces, esos factores de especie, densidad y microclima son tablados. Esa que es la tabla LEED de 2015, que la EPA de Estados Unidos usa como la referencia de cada factor para cada tipo de vegetación, árboles, arbustos, gramíneas, cactáceas, césped. O sea, de acuerdo, si yo tengo una césped y un techo verde y el factor de densidad siempre es lo mismo, porque césped siempre es la misma cosa, pero todavía si ese césped está en una sombra, aquí está 0,8. Si está en una área que tiene mucho sol y viento, es 1,2. O sea, el factor de una misma especie de microclima cambia de acuerdo a la localización de la planta en el proyecto. ¿Ok? Un ejemplo para ustedes. Imaginen acá tenemos una área, una cobertura, un techo, que acá yo tengo una pared o muro de protección. Acá yo tengo todo el piso de césped y aquí una área abierta, como tenemos acá esos puntos abiertos. Entonces, obviamente, cerca del muro es el punto donde tenemos una sombra. Y ahora vamos, por en cuanto tenemos un césped. Vamos a poner ahora una fénix, por ejemplo, una palma fénix. Esa palma fénix está aquí en una área y nosotros lo llamamos de planta aislada porque está sola. Es una plantilla aislada, o sea, no tiene nada cercano. Imaginen la misma fénix ahora, yo pongo aquí al lado, con tres. Plantas con una cierta distancia. Y ahora yo pongo aquí la misma especie, más adensada, condensamiento más cercano de entre ellas. Entonces, acá yo tengo el factor de especie, es lo mismo, ¿verdad? Y el factor de densidad, ya lo es lo mismo. Aquí teníamos, por ejemplo, un factor de densidad elevado, un medio y un bajo. Y después tenemos que hacer la comparación del microclima. Si yo tengo el muro acá, yo tengo esa planta y aquí tengo más abierto y aquí mucho más abierto. Yo también tengo factores de microclima diferentes. O sea, aquí yo tengo un factor de microclima bajo porque tenemos más sombra. Aquí medio y aquí elevado. Y de esa manera que nosotros hacemos nuestro análisis para empezar nuestro cálculo de necesidad de agua y cuáles son los emisores que vamos a poner en cada planta, que vamos a presentar a ustedes en un ratito. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos y accesorios que necesitamos en un proyecto de riego de techo verde? Este es un producto que poca gente usa, debería usar más, mas en verdad tenemos que verificar la presión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una presión muy elevada llegando al techo verde, por ejemplo, muchas veces yo tengo un reservorio que está al techo y hay una bomba luego en la salida, yo tengo que conectar mi sistema de riego en esa área de presión. O sea, lo punto más cerca de la bomba donde tengo más presión y muchas veces tenemos que reducir la presión. Y lo que tenemos aquí son una pieza que se llama regulador de presión que entra a la agua con una presión elevada y sale en una presión constante. ¿Ok? El segundo gran componente sería la filtraje. Bueno, muchas veces los techos verdes son locales que no hay personas, no son locales usables, no es un lugar donde la gente va mucho. Yo voy a poner después algunos ejemplos a ustedes. Entonces, tenemos que garantizar que está siempre limpia la agua para que no se tape los emisores. Y ese filtro acá me encanta porque es un filtro de nuestra línea que elio tiene un indicador de limpieza. ¿Qué significa eso? Mucha gente pregunta a nosotros, ¿cuándo tengo que hacer la limpieza del filtro? ¿Y cuál es la respuesta siempre? ¿Cómo contestamos? No lo sé, depende. Depende de la calidad de la agua, depende de un montón de cosas. Pero ese filtro, cuando ese punto que está aquí verde se cambia a rojo, es el momento de hacer la limpieza. Entonces, le tiene un indicador que solamente con observación la persona puede poner una vez a la semana o de una vez a cada 15 días, verificarle el color del filtro. Si está rojo, abre, hace la limpieza y se cierra de nuevo. Acá, un otro filtro, hay un montón de filtros de mercado, que es un filtro que ya tiene integrado el filtro y más el regulador de presión. Entonces, yo tengo dos y uno, dos soluciones en uno que son muy importantes para nosotros. Otra pieza muy importante es las baulas de retención, check valves, especialmente cuando tengo techos verdes en más de un nivel. O sea, yo tengo una, yo estoy haciendo riego de varios techos verdes y hay una comunicación. Esa baula no deja que la agua se retorne. O sea, si la agua va para arriba, después no vuelve para abajo, de una manera que mantenemos las líneas de agua siempre llenas. Entonces, acá, ejemplo, una instalación y un muro verde, más también sirve entre áreas de riego. Una baula de aire, que es muy importante, un componente para siempre expulsar el aire del proyecto, para no dejar tuberías cuando estás llenando de agua, que no tengamos problemas de ruptura y protección también. O, discúlpame. Aquí son las conexiones de múltiplo diámetro, son conexiones muy importantes. Yo siempre hablo, hay, cada país, hay gente de varios países, hay varias conexiones al mercado. La, mi recomendación es, utilicen buenas conexiones. Utilicen conexiones que, si local es buena, no hay problema utilizar cualquier marca de conexión, desde que sean conexiones que tengan buena resistencia, que trabajen bien y que se adapten los materiales. Aquí, por ejemplo, esta conexión que se llama una conexión de múltiplo diámetro, es buena porque yo puedo conectar tuberías diferentes o mangueras de goteo y ella se queda con una presentación muy buena como está aquí y tiene alta resistencia. Si hay un cambio de presión, yo tengo la certeza que no voy a tener problema de explotar una tubería. Ese es un punto, muchas veces en riego de paisajismo, que se ponen muchos productos agrícolas de baja presión y eso es la cosa más nociva que tiene a un proyecto de riego de techo verde o de paisajismo, donde se utilizan los emisores correctos, la automación correcta y se falla exactamente los materiales de conducción de agua y las mangueras. Entonces, aquí solamente también una recomendación personal de utilicen buenos productos, productos que tienen garantía y que tienen una buena resistencia. Cuando nosotros pasamos a los emisores, de elección de emisores a riego de techos verdes, siempre verifiquen eso. Principalmente que estamos hablando de certificaciones. Ese WaterSense, que meets the EPA criteria, WaterSense es un programa patrocinado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que se llama esa EPA. Esa EPA es la entidad que credencia y califica los productos que son sostenibles, productos que son confirmados, que tienen ahojo de agua de verdad. Entonces, si nosotros, quien está buscando una certificación, no importa el tipo de certificación, puede ser sites, puede ser lead, puede ser nuestra vivienda, no cualquier una. Si utilizando productos que tienen WaterSense certification, siempre vamos a lograr que tenemos certeza que estamos trabajando con productos correctos y que nos va a llevar a ganar los créditos necesarios para la clasificación. El primer emisor, que es el emisor más popular, que la gran mayoría que está en la charla creo que ya conoce, son los aspersores de sprays o rociadores de sprays o toberas, cada país tiene un nombre para eso, pero son los aspersores retractivos que hablamos. Aquí, muchas veces, sí, se puede usar en techos verdes, hay algunas situaciones, y esos aspersores tienen alturas de elevación de acuerdo con la altura de la planta. Entonces, muchas veces se usa lo de 5 centímetros, no es recomendable en césped o paisajismos tradicionales, pero muchas veces por techos verdes se usa ello por la altura y la profundidad de la instalación, porque muchas veces el techo verde no tiene profundidad suficiente para meter un de 30 centímetros, por ejemplo, como está aquí en la pantalla. Entonces, más de toda manera, es importante conocer el... Desculpame. Es importante conocer la densidad y la altura de la planta para hacer la especificación de cuáles son los aspersores de sprays más recomendables. Y acá yo tengo una... También saqué de las certificaciones que están en Europa, un montón, hizo una compilación para ustedes, que cuál es la eficiencia de aplicación de agua de riego por tipo de emisor. La mayor eficiencia, el 95% que se obtiene con el goteo autocompensado para uso enterrado, que voy a hacer la decisión para ustedes, y la más menos eficiente, obviamente, es el riego manual con manguera. ¿Ok? Entonces, no voy a hacer la lectura de eso todo. Después, la presentación, como Francesca ya habló, está siendo grabada. Y después también vamos a entregar a ustedes el PDF de la presentación. Vamos a enviar a Green Beauty Consul y ellos, el GBC Perú, y ellos van después a distribuir a ustedes. El techo verde que puede sufrir acción de viento, necesitamos siempre de boquillas de alta eficiencia. Está acá que está en la pantalla una boquilla que se llama EVAN, de EVAN, High Efficiency Variable, que es una boquilla que nos permite hacer un ajuste de ángulo en la propia boquilla. Entonces, yo puedo de 180 cerrar un poco el ángulo para 90 grados y hasta 360 grados. Tenemos las boquillas, que esa es la boquilla más recomendable rotativa para techos verdes cuando se usa ese tipo de emisor. ¿Por qué? Porque aquí tiene un llorro de agua más sólido y ella sufre menos influencia del viento. Entonces, mi recomendación técnica y personal sería utilizar más de ese tipo de boquilla en techos verdes. No que usar la otra está errado, voy a poner fotos en un momento, más esa es más garantía, principalmente cuando estamos hablando de protección, contra viento y la uniformidad de aplicación de agua. Aquí un ejemplo de la boquilla en funcionamiento solo para demostración. ¿Para ustedes qué pasó? ¿El vídeo no funcionó? No sé por qué. Bien, vamos a avanzar, después vuelvo a ver el vídeo. Acá un ejemplo de un techo verde un poco raro, más de un techo verde de un seminario franciscano en Brasil, donde el techo es todo el césped, tiene profundidad y es como una iglesia, un punto de oración. Bueno, aquí una otra vista, donde estamos utilizando los aspersores de spray sin problema, no hay problema en ninguno, funciona muy bien. Entonces, ese sería un ejemplo de un techo verde con aplicación de aspersores de spray tradicionales. De nuevo, no está errado. Y acá un ejemplo de un jardín, que ese fue un riego que yo hice personalmente, fue un riego que lo hice más de 25 años atrás. Ese es un techo verde en el Palacio Gustavo, Gustavo Capanemi Río, que es una... Ese jardín es Budemax, es un jardín Budemax, y ese techo verde tiene casi mil metros cuadrados, y fue una obra casi que pionera, y en un tiempo que nunca se imaginaba hacer techo verde. Aquí por debajo, en los centros de convenciones. Y ese techo verde fue un desafío muy grande, porque tuvimos que hacer algunos pasajes en el piso histórico, básicamente, tuvimos que hacernos la remoción y poner de nuevo. Y acá, sí, he hecho de una manera muy tradicional, usando los aspersores, porque había profundidad. Y entonces, de nuevo, cómo hacer los riegos depende del jardín, de la planta y de la estructura de construcción que está ahí, y de la profundidad. Entonces, ese para mí fue mi primera experiencia con techo verde. Si no me engano, fue en 1996 esa obra. Fue una obra muy interesante. Aquí un otro ejemplo de un techo verde, y una área también, una casa cerca de una laguna, donde el techo aquí tiene utilización. O sea, el techo no es solamente el techo. Aquí la persona usa, se pone mesas, y el jardín es mucho cortado. Hay una necesidad específica de riego, bien, bastante ámbulos, y mira que se pusieron palmas, desculpa, palmas aquí por arriba, o sea, es un techo verde más profundo. Y aquí es un techo verde, como hablé, de niveles. Hay otros techos más abajo, donde hay necesidad de las válvulas de retención, que hablé más temprano. Y ahora vamos a pasar por los emisores, que tal vez son los emisores más populares hoy, en riegos de techo verde, que son los emisores de sherry geisha, o riego de bajo volumen. Por ejemplo, aquí tenemos al lado un micro spray, y aquí al lado un gotero de botón, que es para plantas aisladas o para goteo de plantas solas. Y son mucho utilizados, ¿por qué? Porque ese tipo de riego nos permite hacer instalaciones más rasas. O sea, si yo no tengo una profundidad de suelo de solo 10 centímetros, esos son los sistemas más recomendables a hacer riego de techos verdes. Entonces, el gotero de botón, aquí me disculpa un poco de teoría, pero yo tengo que explicar bien lo que es un gotero autocompensado. Los goteros autocompensados son goteros, son emisores de agua, que de acuerdo con el modelo sale una cantidad de agua. Existe un modelo de 2 litros por hora, 4 litros por hora, y 8 litros por hora. Entonces, acá tenemos ellos enchufados en una manguera, y reparen que sale una cantidad de agua diferente en cada uno. Recuerden de mi análisis del factor de microclima y el factor de densidad. Entonces, yo tengo la misma especie, todavía yo tengo necesidad de agua diferente por tipo de microclima y densidad. Entonces, yo elijo emisores de caudales diferentes y con eso tengo la certeza que mismo cuando están prendidos juntos, cada planta o cada grupo de plantas va a recibir una cantidad diferente de agua de acuerdo con su necesidad. Perfecto. Ese sería un vídeo que no está funcionando, no sé qué pasó con los vídeos. Después, si tiene tiempo, vamos a volver a los vídeos, más sería aquí un gotero funcionando y una planta. La manera de instalar eso son varias. Acá tenemos una directamente en la tubería, la otra con una manguera, yo pongo un microtubo, una estaca y pongo el gotero en la punta, o de esa otra manera. Ninguna manera está errada, más todavía la más recomendable para paisajismo es esa que está aquí, porque yo puedo enterrar la manguera y solamente meter la estaca bien rasa y poner solamente la salida de agua cercana al suelo, de manera que no tenemos una cosa fea o fuera de la tierra para la mantención. Entonces, personalmente y técnicamente no recomiendo esa instalación. No está errada técnicamente, todavía ella es una más frágil porque tiene que quedar fuera de la tierra y se queda para fuera, fea y muchas veces cuando va a hacer mantención del jardín, se puede romper la tubería. Acá yo tengo más protección. Aquí son otros, borbuladores, que son emisores que también para plantas aisladas, son muy, yo hablo siempre, muy simpáticos, hermosos, mucha gente le gusta a ellos porque se queda como un espectáculo cuando están en funcionamiento. Y así sería una foto de uno funcionando en lo medio de algunos patifillos ahí. Y aquí vamos a hablar de la manguera de goteo. Muy popular en Perú, más todavía en Perú se usa mucha manguera, me disculpa hablar, mucha manguera errada, mucha manguera de agricultura que no es recomendable por un montón de factores, que una que se tiene que poner fuera del suelo, pues fuera del suelo, la manguera muchas veces se mueven con el tiempo y se pierde la uniformidad y além de ser la manguera más importante. Esta acá es una manguera de verdad, fuera del suelo. Las mangueras de goteo tienen los goteritos que hablé más temprano y vienen de fábrica internos a la manguera para hacer el goteo. Y ahora vamos a hacer de la tecnología más moderna y la tecnología que a cada día que pasa se prueba ser la más recomendable a muchos ejemplos de techos verdes por todo el mundo, que son los tubos de goteo Rainbow XFS que es una manguera de goteo como aquí ya tiene los celos de Smart Approved Watermark que viene de WaterSense que es una manguera para uso integrado. Es una manguera que fue hecha y concebida para uso integrado. ¿Por qué? Porque esa manguera tiene una plaquita de cobre interna y esa plaquita de cobre es un repelente natural de raíces. Entonces, no importa cuál sea la planta que está con césped que es una raíz muy agresiva, no va a nunca se tapar el gotero porque hay esa protección del cobre que es un repelente natural de raíces. Entonces, acá tenemos la solución muy buena. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen de suelo muy raso. Hay muchos tipos de techos verdes o materiales de techos verdes que hay un límite de cantidad de substrato o tierra y la manguera sería una buena solución. Entonces, en toda la certificación LEED el tubo de goteo es muy importante junto con Greenwood Inconcio y acá un ejemplo que solamente en la eficiencia del uso de agua el crédito 1,1 de la certificación LEED 4.1 esa reducción de 50% nos lleva dos puntos. Entonces, el goteo subterráneo nos ayuda también a recibir más créditos y puntos y un proceso de certificación sostenible. Aquí un ejemplo de una instalación que es un parque público en Río Parque Madurera donde todos los baños y todas las oficinas tienen muro verde y techo verde. Ese techo verde acá es un techo que tiene muy raso no hay mucha profundidad entonces todo con el riego subterráneo y aquí en los muros verdes tenemos los goteros de botón y otros equipos de acuerdo con la cosa. Mira que el techo como hablé más temprano es la área siempre más expuesta y donde siempre hay mayor necesidad de agua en comparación por ejemplo con ese lado que hay sombra. ¿Ok? Y acá tenemos un ejemplo mira que la instalación es extremadamente sin volumen de suelo. si pusieron aquí los sistemas de drenaje la grava el substrato ya están metiendo el carpet el tapete de césped de pasto y ese es un teatro también una construcción muy grande con un montón de techo verdes como ese y acá está el resultado después ese techo toda esa área aquí tiene techos verdes con goteos subterráneos. Aquí un otro ejemplo como hablé más temprano es aquí una posada me encanta ese tipo de paisajismo con techo verde que el tipo es un hotel posada en la playa y no se ve no ve la construcción la persona llega al punto más elevado y lo que ve paisajismo el paisajismo lindo porque todo eso eso esos lados son techos verdes es muy lindo eso ¿verdad? Aquí solamente volviendo desculpa acá mira esas son las salidas de algunas habitaciones de ese piso yo estaba aquí en una habitación de otro piso sacando la foto entonces muy bonito aquí un ejemplo un poco yo siempre hago una broma que es mi casa en Malibú pero son casas donde pone césped de cancha de golf y un techo verde es un desafío ese riego acá y de nuevo la solución más recomendable fue el goteo subterráneo y mira que esa casa tiene techo verde aquí techo verde acá techo verde aquí techo verde acá porque el de abajo aquí es garaje y aquí el único local es que el suelo es natural o sea una casa básicamente toda en techo verde aquí un otro ejemplo de un techo verde muy hermoso muy grande también con un mix de aspersores y sprays y con goteo subterráneo aquí un otro ejemplo de una entidad comercial aquí mira techo 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 verde en más de un nivel y tenemos y tenemos ahí esa construcción muy bonita aquí un ejemplo de una casita bien chica donde el tipo descubrió que el del techo de su casa él podía mirar el mar tenía vista al mar y él puso un techo verde entonces viene con la mano de goteo subterráneo y pone la césped y ahora pone aquí la caderita y le tiene una vista directa al mar entonces no hay límite de la imaginación y soluciones para poner techo verde obviamente yo no me voy a usar y no es nuestro rubro más ustedes todos ya conocen las grandes ventajas de tener techo verde con relación al control de temperatura y no hay contención de agua etcétera eso es muy bonito mucha gente ya hace la pregunta ya tengo aquí la respuesta la primera es que cuál es la distancia entre las líneas de goteo depende del tipo de suelo del techo verde generalmente se usa mucho substrato y esos substratos de techo verde son muy con una gran eficiencia de drenaje por eso yo siempre comparo muchas veces el espacamiento entre techos verdes como una arena yo pongo la distancia entre las mangueras de yo te cuento de 25 hasta 35 centímetros la recomendación acá de 30 45 más y la profundidad es de acuerdo con la vegetación y obviamente con la profundidad de suelo que lo tenga ok obviamente si yo tengo una área abierta un suelo normal yo puedo poner axila hasta 60 centímetros de espacamiento entre la manguera ok aquí un otro ejemplo ese techo verde es en Perú Lima es una obra del grupo ARVE que ya hablaron con ustedes esta semana y me quedé muy encantado con la belleza que está ese techo verde y acá un trabajo de una muy sostenible es una yo tuve el placer el honor de trabajar en este proyecto que es una estación de autobús como un kit que se entrega la municipalidad la alcaldía de Florianópolis en Brasil hicieron una estación que es una estación que es plug and play tiene un panel solar que hace la carga del panel de LED donde tiene la información y acá esa columna es un tanque de agua y acá yo tengo un techo verde para también no calentar mucho aquí abajo aquí una otra vista de cómo sería ese techo verde el paisajismo de acuerdo con la necesidad y acá tenemos como un sistema de goteo y una hidroponía porque esa grava acá el exceso de agua se drena vuelve a la columna y de retorno al techo verde obviamente hay una entrada de agua y sería un puesto sostenible y aquí está un ejemplo de la maqueta donde está en la columna o disculpen la columna que hablé que se llena de agua yo tengo acá un controlador a pila y ese controlador a pila hace la automación y aquí tiene la manguera de goteo en la parte superior de la parada de autobús ecosustentable aquí un otro ejemplo de una foto de un techo verde también ahí antes de la planta y ahí la gente hace el test del goteo después se pone más material y aquí tal vez sea la mayor obra que yo conozco de techo verde de riego del mundo para mí no conozco mucho ese es el hotel Solaas en Los Cabos México es una construcción increíble que ganó un montón de premios ya donde cada edificación acá tiene como tres pisos y un montón de habitaciones y todo eso son techos verdes todo donde solamente los caminos abajo son jardines naturales de una cosa tan linda y nosotros llegamos en comparación con los vecinos es lo más libre que se mira cuando se llega al hotel se ve pura vegetación no se ve más nada alguna pregunta ok ahí pienso que hay un micrófono abierto ok ok desculpa bien entonces ese es que es 100% con el goteo subterráneo los techos verdes y riego inteligente hay reciclo de agua también entonces es muy bonito esa obra y quien quien un día fue Los Cabos me recomiendo mirar esa obra que es una obra increíble ok vamos a hablar un poco de automación porque para hacer riego en techo verde sin automación es mejor que no haga es mejor no hacer riego ok después después voy contestando las preguntas tengo aquí de Alejandro Alejandro te cuento más más tarde bien a la automación tenemos siempre un controlador electrónico ok y los sectores que son conectados por válvulas y tenemos aquí las líneas de emisores y los emisores es por decir que cada zona funciona a un tiempo y por separado acá tenemos también sacado de los de los estudios y de las certificaciones ese viene de la certificación RIM donde de acuerdo con lo tipo de automación que tenemos tenemos un ojo estimado de agua en comparación sin automación entonces si yo hago un cálculo de aplicación de agua de mil litros yo tengo por ejemplo un controlador un controlador electrónico yo tengo un ahojo estimado 10% y ahí yo tengo controlador más sensor de lluvia controlador más sensor de humedad de suelo y hay un montón de cosas que vamos en un ratito explicar a ustedes que de acuerdo con lo tipo de automación que tengamos tenemos un ahojo de agua estimado ok y los controladores más sencillos que existen en el mercado son los controladores a pila o los controladores a batería que son controladores recomendables donde hay espacios donde no hay energía eléctrica o no llegaron con energía eléctrica o no hay conector no hay con conexión eléctrica entonces se pone ese tipo de controlador los controladores se pone conectado a las válvulas se hace la programación y pasa la programación a los módulos y ahí tenemos la automación de las válvulas en los sistemas mucho utilizado de muros verdes y pequeños techos verdes donde no tengo energía de nuevo como hablé ok después salimos y vamos a los controladores electrónicos que son los controladores más populares y los controladores más recomendables de acuerdo con el tamaño del proyecto los controladores no solo de rainbow de todos los fabricantes varían por tamaño del número de zonas lo que significan zonas son las áreas del proyecto que funcionan por separado ese aquí por ejemplo RZX muy popular en Perú llega a 8 zonas SPML llega a 22 zonas entonces son controladores de automación muy ricos y miren que cada uno tiene un teléfono al lado en verdad todos ellos tienen conexión por wifi si nosotros utilizamos ese dispositivo que se llama link wifi que podemos meter al controlador y tenemos una automación mucho más exacta y mucho más sofisticada mismo la conexión con la internet los controladores nos permiten hacer programas independizados como tenemos aquí programa A programa B programa C imaginen que aquí tenemos una área con mucha sombra y podemos elegir un ciclo de riego lunes martes miércoles jueves sábado con la utilización de 100% de agua un KC igual a uno acá ya tenemos una césped que está mucho desarrollada más vieja más formada yo puedo poner un programa de 3 en 3 días con 120% de la utilización de agua y en el final un riego de alta frecuencia todos los días con water budget imaginen ustedes que ustedes tienen un techo verde con una profundidad de 15 centímetros plantas con raíces muy rasas y si yo empiezo a poner riego de 10 minutos ya empiezo a tener drenaje o sea la agua ya liega la mejor manera entonces de hacer lo riego es compartir lo riego hacer una división y va a ser varias repeticiones al día un controlador como ese fácil llega a 12 12 arranques por día entonces es por decir que yo puedo hacer riego por pulso ok yo puedo hacer riego por pulso de forma que yo voy aplicando agua un poco a cada vez y nosotros logramos un aprovechamiento de agua integral sin desperdicio de agua por drenaje o por mucha evaporación ese sistema que nosotros enchufamos al teléfono nos está en la Google ¿cómo se llama? Google me olvide la tienda de Google en la internet o Apple Store donde se baja el software y desde el software yo puedo conectar a cualquier controlador que tenga eso desde que tenga el acceso a Wi-Fi y si yo soy una empresa que trabaja con riego aquí son cada casa que yo tengo las casas que presenté hoy cada una tiene un controlador yo puedo extender el controlador al mismo también recibir mensajes del controlador hacer programas hacer un montón de cosas aquí y una cosa que es mágica una vez que yo tenga eso yo puedo hacer los ajustes de tiempo de manera automática de acuerdo con para Android Play Store gracias Ricardo con variación de clima ese sistema conecta nuestro controlador en la nube y saca los datos climáticos de la región de acuerdo con la ciudad que estamos y ahí hace una programación un cambio de programación al día de acuerdo con la variación del clima y después podemos lograr llegar a controles centrales que son ahí un sistema más robusto donde podemos tener comunicación en dos vías de una tablet o de un teléfono con varios proyectos proyectos públicos privados shoppings desde un punto y podemos hacer toda nuestra calibración toda nuestra programación y control de riego ok acá está exactamente que me gustaría hablar con ustedes una vez que tenga un control de riego por evapotranspiración y obtenemos un gráfico como vamos a hablar la mayoría de los riegos son prendidos con una cantidad de tiempo la misma todos los días y con eso tenemos esa línea amarilla o sea el volumen de agua aplicado es siempre lo mismo todos los días si yo logro detener una media por semana yo tenía la curva azul de acuerdo con la variación del clima a lo largo del mes yo tengo una cantidad de agua a los 7 días y la curva verde es la curva de evapotranspiración yo veo hoy mañana y ello va haciendo la aplicación de agua y haciendo la calibración de tiempo de riego de acuerdo con la variación de clima entonces no es necesario ser un experto para mirar que la curva verde tiene mucho más a ojo de agua y un uso mucho más inteligente de la agua entonces esa es la variación por clima que logramos acá yo puse solamente un ejemplo que el software de nosotros que sale de la nube se tiene como medir la evapotranspiración a cada día yo tengo un calendario que yo puedo mirar y también me informa la precipitación de la localidad que estamos instalando aquí está una curva de Bogotá de 2016 me disculpo por la fecha y podría poner otra aquí más actual más podemos sacar eso todos los días si queremos y conectados a eso tenemos que verificar cuáles son las necesidades de sensores hay sensores muy importantes para techos verdes para mí los dos más importantes y son más utilizados son los sensores de humidad y los sensores de lluvia hay sensores de flujo que también hoy están se quedando muy populares para la mensuración del consumo de agua y estación meteorológica solamente recomendable para proyectos muy grandes ¿por qué? porque ya tenemos la estación virtual que hablamos el sensor más popular que no hablamos el sensor de lluvia mucha gente en Perú no usa porque no llueve más hay algunos de otros países o locales que llueve y el sensor de lluvia nos protege porque si él tiene una reacción muy rápida así que empieza la lluvia ya corta el riego y no deja que el riego se prenda y tal vez lo más recomendable a Perú el sensor de humedad de suelo que dice que está en la pantalla que es un sensor de mucha fácil instalación y ese sensor como está aquí en la pantalla él pone enterrado esa parte de acá se enterra el suelo y yo puedo hacer control de humedad o sea él no deja que el riego se prenda si está húmedo el suelo y también interrumpe el riego si hay mucha humedad entonces él lo haga la instalación de esa manera que está aquí yo puedo ir en la profundidad de acuerdo con la profundidad de las raíces se conecta a nuestra válvula y ahí tenemos la instalación del sensor de humedad de suelo ello muchas veces nos ayuda también a control de tiempo de riego porque yo pongo abajo de las raíces y si está llegando agua abajo de las raíces son agua que estoy jugando fuera agua que no sirve a nada esto es un desperdicio de agua que tenemos ahí ok aquí el sensor de humedad de suelo instalado otra visión y aquí no solamente un estudio de universidad de florida cómo es importante teneremos esa la automación la curva roja es una curva que tiene solo controlador la curva azul es el controlador con más sensor de lluvia la curva verde es el controlador más sensor de humedad de suelo y la curva púrpura o morada sería controlador más sensor de lluvia más humedad de suelo mira aquí un se complementa y tenemos un ahojo de agua increíble solamente hablando con ustedes si yo tengo un controlador con conexión a wifi con datos climáticos y sensor de humedad de suelo yo tengo la certificación water sense ya garantizada terminando con los sensores tenemos los sensores de flujo que son sensores que yo puedo instalar para mensurar la cantidad de agua como está aquí en la pantalla una instalación en una tubería de HDPE y aquí un otro ejemplo de instalación también de un sensor de flujo y acá un ejemplo de instalación de techos verdes muchas veces si nosotros no tenemos mucha profundidad en los techos y hay como una área técnica por debajo yo puedo hacer la instalación hidráulica toda por debajo y solamente subir con la agua para adentro y aquí poner los emisores sería una recomendación cuando ustedes están planeando hacer un techo verde muchas veces una buena solución para riego sería una instalación que la línea y la báubla está por debajo del alaje del concreto y sube la agua donde tenemos los jardines solamente una ilustración para ustedes de instalación acá tenemos algún ejemplo de techos verdes en brasil son ese son sesc que es una me desculpa el sesc en brasil que tiene un montón es un club acá una casa hecha por nuestro nuestro socio montero fue muy bonito esos dos techos acá tengo un ejemplo de diseño de un techo verde donde tienen las plantas aquí de paisajismo y solamente para presentación ese sería el diseño de riego o sea yo tengo los riegos de goteo subterráneo acá en cada palma yo tengo más dos goteros de botón para hacer la instalación punto de limpieza de la red y las mangueras de acuerdo con el caudal el tipo de planta y aquí está la válvula que hace el control de la zona ese proyecto es un proyecto que tiene una certificación lead platino desculpame gold que está no ese platino que aquí está la foto del jardín como está hoy me desculpa y acá un otro una otra edificación en brasilia que tiene cuatro techos verdes la agua viene del primero piso el sistema de bombeos una cosa increíble y cada uno acá tiene como 800 metros cuadrados de jardín y los dos ganaron certificación ese sí oro y ese acá platino el diseño fue hecho por nosotros y la paisajista Ana Paula Rousseau acá una otra vista del techo verde muy hermoso muy bonito y me gustaría solamente para una finalización lo que es riego en techos verdes y donde hablamos de cosas la certificación sites water él pone siempre cree paisajismo vivos utilizando características del suelo vegetación como techos con vegetación mira aquí en la certificación sites menciona directamente obviamente la gente de Green Building ya lo sabe eso no es nuevo más para la audiencia que es de fuera la certificación sites que es una certificación sostenible hay un incentivo a meter techo verde paredes o fachadas rain gardens o copas de árboles y los requisitos de riego se funciona con la herramienta EPA o se hace alguna cosa local equivalente para proyectos fuera de Estados Unidos es por decir que cualquier país puede desarrollar una herramienta compatible para cálculo de consumo de agua y también para la presentación a los procesos de certificación sites aquí de nuevo un incentivo a meter los medidores de agua para registrar y medir el uso de agua entonces estoy solamente poniendo acá algunos ejemplos de lo que está en las certificaciones y que son de acuerdo con los productos que presentamos acá medir agua sensor de flujo controlar niveles de humedad de suelo control de sensor de humedad de suelo y la certificación BREAM es también que irrigación del subsuelo con sensor de humedad de suelo observar y eliminar la humedad se menciona en algunos estudios de caso reutilización de agua sensor de lluvia o sea solamente poniendo aquí de una forma muy rápida muy flash tres certificaciones que están por ahí en todo el mundo donde los productos que presentamos acá son recomendables son requisiciones y el goteo subterráneo y está cada vez ahí más cercano aquí yo puse más información de sistemas de riego tenemos nuestra Rainbow Academy el catálogo de Rainbow tenemos una biblioteca lead de diseños de recursos directamente en nuestro sitio de la internet y tenía YouTube tenemos ahí un montón de cosas la presentación está grabada entonces después ustedes tengan acceso a eso también y aquí si ustedes quieren conectar a Rainbow se pone aproxima su teléfono de ese QR y code ahí y ustedes van a acceder un formulario y se puede conectar a Rainbow ok exploté no, no exploté el tiempo fueron tres minutos yo empecé cinco minutos más tarde entonces creo que sí y ahí estoy aquí listo Francesca para contestar las preguntas no sé no sé si quiere que lea las preguntas y voy contestando José ¿cómo estás? muchísimas gracias una presentación espectacular clarísima veo muchos comentarios en el chat bastante positivos comentando sobre lo clara la explicación sobre lo buena que estuvo sobre lo excelente de la información técnica muy fácil de entender tenemos un par de preguntas de los expositores que si gustas hemos volado un poquito de tiempo pero creo que podemos robarnos un par de minutos y respondemos un par de las preguntas ¿te parece? perfecto vamos aquí yo tengo algunos aquí estoy aquí ascendiendo genial Alejandro sí la primera pregunta es la de Alejandro y nos pregunta sobre cuál es el mejor momento del día para las soluciones de irrigación subterránea enterrada de 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 techos verdes el momento excelente pregunta Alejandro la interfase de la instalación de las mangueras con el paisajismo es importantísima primero llegamos llega el adrenaje después viene el suelo y la recomendación es que las plantas grandes se pongan antes de poner los riegos subterráneos y ahí metemos el riego subterráneo ahí puede venir después el cubre suelo y la césped si existe césped en ese techo y ese es el mejor momento o sea suelo nivel planta grande goteo después las plantas chicas las cubre suelos y las plantas de foración por así decir la césped o la 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 el paso play store ok para definicionar el volumen de agua necesaria fernando nos pregunta área metro cuadrado en la área fernando es de todo el jardín de todo el jardín entonces no del sector más grande la la cantidad de agua el volumen serían solamente etc versus la área el kc es para después hacer lo riego necesario porque siempre hay una tendencia que el kc disminúa un poco la cantidad de agua y sería nos preguntan nos preguntan cuántos metros cuadrados puede controlar una electroválvula de una pulgada excelente pregunta gardial eso depende depende de lo emisor que está después de la válvula entonces si yo tengo un emisor de alto caudal por ejemplo yo presenté yo sé que hay mucha información para ustedes un borbujeador y un gotero entonces si yo tengo un gotero de 2 litros por hora yo voy a tener una capacidad mucho mayor porque la válvula de agua la válvula de una pulgada pasa 9000 litros hora entonces yo tengo que verificar la cantidad de emisores y la caudal de cada emisor para verificar lo que pasa entonces la cantidad de metros cuadrados es variable depende de lo emisor que está utilizando ojalá que se pase la situación del COVID que vamos volver a Lima y hacer una charla de goteo de bajo volumen gracias José excelente respuesta vamos por una pregunta más porque ahora sí nos estamos quedando sin tiempo y nos preguntan cuál sería el mejor drenaje para techos verdes Lena esa es una pregunta que yo no tengo conocimiento porque hay un montón de sistemas de drenaje y yo tengo yo tengo opiniones pero no soy experto yo soy experto solamente en riego y yo dejo los expertos de drenaje contestar eso gracias José Lena si deseas puedes enviarnos tu consulta por correo y le preguntamos a cualquiera de los dos expositores de las otras dos sesiones que hemos tenido de techos verdes a ver si nos pueden ayudar con esa respuesta pero bueno ahora sí nos quedamos sin tiempo son casi las 5 y 10 José excelente presentación muchísimas gracias clarísima técnica pero nos ha quedado súper clara la verdad que muchísimas gracias Sebastián muchas gracias también por la gestión y a todo el equipo de Rainbow y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta hora viernes hemos visto bastantes profesionales conectados entonces vemos que es un tema que les interesa muchísimo como comentó José y como se los he comentado al inicio esta presentación está siendo grabada y la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y José por supuesto que también se las voy a compartir para que la puedan compartir también en el canal de YouTube de Rainbow no sé si quisieran dar algunas palabras finales José o Sebastián sí me gustaría muchas gracias Francesca de corazón yo siempre hablo que nosotros de Riego somos los últimos de las charlas yo miro siempre cuando yo miro una charla de paisajismo la charla es tan bonita tan poética tanta cosa maravillosa y nosotros somos los aburridos técnicos que tenemos números cuentas matemáticas y la intención siempre es dejar la cosa más más sencilla para todos y muchas gracias de corazón fue un honor estar aquí con ustedes y por mi parte Francesca muchas gracias por la oportunidad y más que nada seguir lo que está haciendo Green Building Perú y Rainbow en el sentido de apoyarlo en los proyectos hay mucha información y los canales están abiertos tanto por el lado Francesca o por el lado de Rainbow para Latinoamérica así que les doy las gracias por esta oportunidad y sigamos haciendo cosas excelente muchas gracias a ambos les recuerdo también que la próxima semana el día 30 tendremos un webinar enfocado en un tema totalmente distinto en vidrios para las fachadas todo lo que es fachadas de edificios corporativos residenciales todo tipo de fachadas y cómo aportan estas a los sistemas de certificación pero nuevamente agradezco al equipo de Rainbow por tan espectacular presentación y agradezco también a todos los participantes y aprovecho para comentarles que también vamos a tener una charla con Rainbow la próxima semana así que ahí se las vamos a estar compartiendo en nuestros canales en nuestras diferentes redes sociales en nuestra website y listo damos por finalizada la charla toda la semana que viene la charla es la estrella es Francesca exacto la próxima semana la próxima semana damos vuelta a la presentadora gracias chicos y hablaremos un poco de la labor del Perú GBC de cómo vamos con el movimiento de construcción sostenible en el país y por supuesto también hablaré un poquito de estos temas pero bueno muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana muchas gracias gracias